El barrio Guacamayas entregó 60 viviendas mejoradas en el barrio Guacamayas y anunció el inicio de obras de 283 viviendas más que serán cobijadas con este beneficio. ¿Cómo va a ser la jornada? Wilder Méndez nos entrega los detalles. Adelante, Wilder. Hola, compañeros. Bueno, estamos saludándolos desde la localidad de San Cristóbal, el barrio Guacamayas. Esta es una de las viviendas del plan Terraza de la 60 que está entregando la administración distrital y precisamente se encuentra con una de las propietarias, alcaldesa. Buenas tardes, gracias por estar con City TV. Precisamente nosotros estamos acompañándolos en esta entrega de la 60 viviendas. Doña Beatriz es una de las familias que aplica al programa que se llama plan Terrazas. Nosotros queremos que el distrito haga vivienda como lo hacen las familias. Las familias compra una casita, tiene su primer piso, está en obra negra. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le damos a ella un subsidio de 45 salarios mínimos y con ese subsidio le podemos mejorar. Ella enchapó su piso, estucó sus paredes, hizo su techo del primer piso y ya tenía la plancha y con eso construyen el segundo piso. Entonces, ahora Doña Beatriz con su familia, aquí vive con su esposo, con su hija, con su nieto. Entonces, ahora Doña Beatriz y su familia no solamente tienen una mejor vivienda que ellos habitan en el primer piso, que tienen otra segunda que pueden arrendar. Entonces, es un doble beneficio. Permítame, alcaldesa, hablamos precisamente. ¿Usted cómo recibe todos estos beneficios que está entregando el distrito? Buenos días. Sí, muy contenta porque fue una mejora muy... Mejor hecho para nosotros. Quedamos muy contentos porque... ¿Un cambio de vida? Sí, un cambio de vida. Mejora la calidad de vida. Pues las buenas noticias para los habitantes de la localidad de San Cristóbal, este del barrio Guacamayas. Yo me despido. Ustedes tienen más información en estudio, compañeros. Continúen.